Ay, ven a mi niño mío Ay, ven a mi niño mío Durma mi bella Que mi pecho haya brigao Abriguito pa tu pella Chaya, chaya, chaya Chaya, chaya, chaya Lagrimitas del hilo noche en vera Mi niño cuando me muera Que me enteren en la luna Y toda la noche te vea Y toda la noche te vea Y toda la noche te vea Toda la noche en vera una Ay, ven a mi niño mío Ay, niño mío Chiquito mío Chiquito de mis amores Que la noche me ilumina Tus ojos Oh, 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 oh Y tú a la noche te veas Y tú a la noche te veas Y tú a la noche te veas Milenio cuando me muera Que me entierren en la luna Y tú a la noche te veas Tú a la noche menos una Y-ya-ya-ya-ya-ya Y-ya-ya-ya-ya-ya-ya Lagrimitas del Nilo noche me era Y-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya